bien y bien y bien mis pequeños drugos bienvenidos una vez más a magi blog de acá me lo estabais pidiendo un montón en comentarios de los vídeos en todas partes en redes sociales y vamos a ver hoy algunos de los spoilers más importantes de m21 la nueva colección de magic que sale oficialmente el 25 de junio en todas las plataformas magic arena magic online magic presencial y bueno es la colección anual todos los años más o menos por estas fechas junio julio sale esta colección básica también llamada core set no core set en inglés pues eso colección núcleo colección central colección básica que marca un poco las líneas generales de lo que es magic a lo largo del año y también que sirve un poco de colección de aprendizaje realmente hace ya muchos años que la colección básica que el core set dejó de ser una colección de aprendizaje o para jugadores nuevos ahora antiguamente no incluía cartas nuevas todas las cartas del core del core set eran eran cartas que ya existían previamente en otras colecciones eso fue cambiando con el paso del tiempo y a día de hoy aunque nos encontramos muchísimas redicciones obviamente en la colección básica hay otras muchas cartas que son nuevas incluso mecánicas nuevas y bueno incluso una temática propia de colección orientada hacia un planeswalker orientada hacia por ejemplo m 20 m 20 la del año pasado por ejemplo fue claramente orientada hacia mazos tribales como los elementales no por poner un ejemplo o los vampiros bueno pues m 21 es una colección como ya hemos visto algunos spoilers previamente ya sabéis de qué hablo que promete tener bastante bastante poder también otra cosa de las colecciones básicas es que como antiguamente la mayoría de las cartas la mayoría de las cartas eran redicciones y sin habilidades muy complicadas entonces no tenían demasiado poder bueno es tener un poder relativo pero no demasiado alto en cambio ahora esto se nos está yendo de las manos y estoy yendo a muchos pros diciendo que a ver si dejan de sacar grandes hechizos de costes muy altos y muchos otros hechizos rampeadores es decir que ponen tierras adicionales en juego para poder jugarlos no porque hace que estándar sea demasiado repetitivo aburrido e incluso digamos intratable no bueno venga vamos a por ello vamos a comenzar vamos a hacer un repaso únicamente de las consideras que considero las mejores cartas publicadas recientemente de los spoilers de ma 21 que acaban dentro de una semana y ya digo el día 25 podremos disfrutarla en nuestras propias manos la nueva colección vamos con la primera carta bas riz lieutenant por cuatro caballero humano o sea es caballero cuidadito con esto que hay mazo de caballero bastante potente en estándar y tenemos en historic mazo de humanos formatos más antiguos también hay mazo de humanos de acuerdo hablo de modern de pioneer de lo que sea vale pero como no no estamos centrados más que en magica arena en este canal fundamentalmente voy a hablar únicamente de magica arena vale que lo sepáis entonces como os digo en estándar uno de los mejores mazos de estándar es el mazo de caballeros pues esto va al mazo de caballeros puede ir al mazo de caballeros mejor dicho y en historic aparte de caballeros tenemos también un mazo de humanos que no está yendo nada mal y esta carta es buena vale por cuatro es un 3-4 y tiene vigilancia y protección contra multicolor protección contra multicolor es una habilidad mucho mejor de lo que parece y nos lo está demostrando la serpiente reptarroca como como estaréis viendo en muchas ocasiones verdad bueno pues hasta aquí bien seguimos dice que cuando entra en juego le pone un contador más un más uno a una criatura objetivo que controles es decir a sí misma o a cualquier otra que controles o sea que por 4 es un 4-5 si quieres si no tienes otra criatura por 4 tienes un 4-5 vigilancia protección contra multicolor unas estadísticas más que aceptables más que defende más que decentes y además dice que cuando el basis leftenand o cualquier otra criatura que controles muera si tenía un contador más uno más uno sobre ella creas un toque en 2-2 con vigilancia es decir te hacen el típico efecto ya de dios vale rasgar el cielo ira de calla te matan todos tus criaturas bueno pues si tenían contadores más uno más uno sobre ellas dejan después de morir todas dejan un 2-2 vigilancia en mesa así que es otra nueva carta un poco protección contra efectos ira de dios así que es muy interesante no no sé hasta qué punto la carta se va a jugar se puede jugar en mazos white win y orientados a contadores perfectamente o en mazos de caballeros también un poco orientados a compañeros a perdón a contadores más uno más uno fundamentalmente por esa idea de poder digamos dejar algo en mesa después de un efecto ira de dios la carta es buena por 4 un 4 o 5 con una habilidad útil después y además otras dos habilidades de base suyas propias vigilancia y protección contra multicolor se jugará no se jugará va a depender porque es un coste 4 es un poquito alto los caballeros normalmente en estándar se están jugando con lurrus de compañero es decir que no vas a poder jugar esta carta con lurrus de compañero vale porque impide jugar hechizos de coste 3 o más en tu mazo permanentes así que ya veremos qué pasa con esto pero potencial tiene muchísimo para white win is mazos de caballeros mazo de humanos y es posible que al final acabemos viendo lo por ahí en algún mazo ya sea en estándar o en histórico para la siguiente carta es una redicción el fable passage o sea el pasaje de leyenda es una tierra que fue editada en trono del drain y que rotará en septiembre del 2021 al igual que m21 es decir esta carta mucha gente lo está criticando porque no entienden que rediten una carta cuando ya está en estándar quiero decir qué sentido tiene reditar una carta que ya está en estándar y encima rara yo me compro un sobre abro el sobre y la rara es una carta de la cual ya tengo cuatro copias porque las tengo del trono del drain entonces la gente está pidiendo en twitter la verdad que la gente está está bastante preocupada con m21 por muchas de las decisiones que están tomando como el poder de las cartas que parece bastante fuerte bastante alto en m21 y además el tema de las reyecciones hay más que luego comentaremos vale pero el pasaje de leyenda tiene este problema que si yo me he gastado mis comodines por ejemplo en conseguir mis cuatro pasajes de leyenda del trono del drain y ahora me abro un sobre de m21 me vuelve a salir otro pasaje de leyenda en el cual ya gasté los comodines en su día por eso la gente lo que está pidiendo es que haya una especie de protección contra copias adicionales de cartas que ya están estándar es decir que si yo ya tengo mis cuatro copias de pasaje de leyenda en un sobre de m21 no me pueda salir una quinta copia vale una quinta copia pero de otro set por eso te puede salir perfectamente no como que te protejan de alguna manera que no te pueda salir por ejemplo esa nueva copia de m21 de pasaje de leyenda hasta que al menos tengas ya todas las raras previamente de m21 por ejemplo situaciones de ese estilo una carta muy buena innegable una fechland de las mejores que han salido vale bastante compensada bastante niveladas muy buena carta es una de las cartas por cierto más jugadas de estándar pero que no rompe el juego no es una fechland tradicional de las que buscaban dos tipos de tierra básicas así que bueno lo único criticable es el tema de la redicción han editado una carta que va a durar por cierto m21 las colecciones básicas sólo duran un año en estándar así que rotará a la vez que el trono del drain que es donde salió originalmente origen esta carta no en principio así que bueno bastante criticable esta decisión y como digo hay más redicciones de este estilo de este estilo en m21 bastante criticable diréis o pero esto ya se ha hecho otras veces es cierto se había hecho otras veces pero con comunes con cartas comunes o con cartas poco comunes con cartas infrecuentes que solemos decir entonces bueno con una común pues no te importa que te rediten el no me acuerdo cómo se llama el bicho este hay un bicho que por seis es un 66 arroya que es verde no por cuatro incolores y dos verdes un 66 arroya que lo reditan cada dos colecciones lo reditan vale pero nadie le importa demasiado porque es una común y en tu sobre bueno pues tiene muchas comunes las comunes enseguida las consigues pero cuando nos lo están haciendo ahora que es la primera vez con raras la cosa ya fastidia un poco más mentor del clonca del conclave traducirá en esta carta conclave mentor no sé por dos es un 22 verde blanco de acuerdo o sea es ser un híbrido celestia verde blanco es centauri es clérigo un poco relevante de momento sus tipos de criatura aunque aquí en el canal trajimos un mazo de clérigos hace mucho tiempo dice si uno o más contadores más no más uno fueran a ser puestos sobre una criatura que controlas le pones uno más vale simplemente y dice que cuando muere ganas vida igual a su poder el mazo de contadores lo que os digo ya hemos visto que hace un momento hemos visto una criatura la primera que hemos visto hoy que tenía sinergia con contadores tenemos el mentor del conclave que también tiene sinergia con contadores y hay otras muchas cartas con sinergia con contadores acabarán viendo juego en estándar es posible es posible que se haga un hueco ya lo veremos bueno esta carta sí que ha dado mucho que hablar conspicuous snoop por dos es un 22 es goblin vale o sea es trasgo además también es rogue que también o sea eso es un tipo de criatura relativamente relevante por ejemplo el ladrón de los ricos de los ricos es rogue y cuando cuando ataca un roque se dispara su habilidad vale así que es relevante el tipo de criatura en este caso y dice juegas con la carta del top de tu mazo revelada vale si es un goblin la puedes jugar o sea ojo que esto es como tener infinidad de cartas en el top del mazo vale siempre y cuando tengo bien lo puedes jugar desde el top ahora ahora mismo en estándar no hay muchos trasgos y que sean buenos pero en historic sí en historic tenemos el jefe de guerra trasgo tenemos la matrona trasgo tenemos el ring líder vale o sea hay una serie de trasgos en historic que ya son bastante poderosos y bastante buenos y sobre todo tiene silencia con ventaja de cartas o con colocar trasgos en el top del mazo y este es otro más que tiene silencia con ello así que se empiezan a sumar ya muchos trasgos bastante poderosos a magic arena no y con esto esto ya digo la gente ya lo está y lo está proponiendo pues para todos los formatos o sea cualquier formato que se juegue goblins ya se está viendo para modem para pioneer para legacy para bueno vintage no porque no creo que se jueguen trasgos en vintage o sí que se juegan trasgos en vintage a lo mejor sí con food chain puede ser bueno es que no estoy puesto en vintage hace 15 años que no juego una partida de vintage bueno el caso es que la carta parece muy buena pero es que además la tercera y última habilidad que tiene dice mientras que la carta del top sea un goblin a esta criatura el conspicuous snoop tiene todas las habilidades activadas de esa carta y de hecho ya he visto por ahí gente compartiendo mazos de combo con kikiyiki por cierto sabéis que tengo un kikiyiki no sabéis que lo voy a enseñar tenéis pues claro que tienes un kikiyiki y quien no tiene un kikiyiki no 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 tenéis el kikiyiki tengo yo a ver que se vea bien no tenéis el kikiyiki que tengo yo la figura del kikiyiki que lanzaron en kamigawa es una de las poquitas que hay bueno poquitas no sé cuántas serán serán 10.000 o 15.000 las que hicieron el caso es que fue una tirada ya que hablamos de kikiyiki os lo muestro vale tengo la figura original de kikiyiki también tengo tengo tres de estas tengo también la de meloku a ver si algún ya reditan a meloku y os enseño la figura y también tengo la del kodama del árbol del norte bueno pues cuando rediten esas cartas pues enseñaré os enseñaré las figuras que tengo aunque bueno los los exclusivos de los miembros exclusivos del canal de youtube los que son de pago eso que pone debajo del botón ese unirse debajo del vídeo ellos sí que los han visto todos bueno por lo que decía hay un combo con el bueno de kikiyiki que lo tengo lo tengo aquí lo estoy acariciando aquí y este este bicho no y bueno pues eso que es una carta muy buena con mucho potencial y que empieza a hacer que los goblins empiecen a ser ya ya potencialmente buenos poligrosos discontinuity por 6 directamente voy a lo importante del texto end the turn terminas el turno cuando dices terminas el turno quiere decir la pila se vacía que es la pila la pila es el sitio al que van a parar los hechizos cuando los estás jugando vale antes de que se resuelvan y las habilidades cuando veis eso en magic arena que se acumulan un montón de habilidades y tal que van a muchas a la pila eso es la pila el stack se llama no bueno pues todo lo que esté en el stack se exilia desaparece vale deja de existir así que por ejemplo imaginad que estáis jugando historic en magic arena y alguien ha hecho un escape shift y ha puesto 10 tierras en juego de golpe y tiene cañón de los muertos y va a poner un montón de tokens todos dos vale y van a la pila pues yo que sé 32 habilidades de de token 22 que se van a poner en juego tú haces discontinuity y esas habilidades se van de la pila y el turno se acaba todo lo que tuviese ese turno desaparece se va como dice el texto literalmente dice exilia todos los hechizos y habilidades en la pila lo ponen literalmente así incluyendo esta propia carta la discontinuity también se exilia luego dice además el jugador que está en su turno se descarta hasta el tamaño máximo de mano que es siete cartas ya sabéis que al final del turno uno se descarta hasta tener siete cartas no el daño se se cura ya sabéis que al final de cada turno las criaturas se curan su daño no sea el daño que hubiesen recibido de ese turno durante ese turno se cura no y además también los efectos o habilidades que dicen este turno o hasta el final del turno acaban vale eso es el final del turno literalmente o sea si el oponente todavía no había atacado se fastidia ya no taca vale se acaba el turno esta carta es esta carta es muy buena no es la primera que hay de este estilo que dice se acaba el turno y realmente son bastante buenas por coste 6 me parece que es muy buena carta vale es un counter el oponente juega su yo qué sé imaginar que estamos en estándar y nos juega por ejemplo a ver una carta si me hace por ejemplo crisis hidroide de 8 8 vale me hacen una crisis de 8 8 vuela y todavía no atacado y tenía además una misa para poder atacar y mil cosas vale y 8 bichos en mesa tú haces discontinuity se acaba el turno la nisa y lo de cosas a la nisa pero la crisis las cartas que fuese a hablar con la crisis las vidas que fuese a ganar con la crisis todo eso se va se exilia porque está en la pila va y ya pierde su fase de ataque pierde todo se acaba si no había juego tierra se fastidia o sea esta carta es muy poderosa pero es que y aquí viene lo interesante lo adicional vamos que tiene la carta que es nuevo dice mientras sea tu turno este hechizo costa 4 o sea que si en tu propio turno quieres acabar el turno por el motivo que sea pues dices se acaba el turno pues por 4 de mana nada más así que la carta es muy buena es un counter que en tu turno cuesta 4 además de que acaba el turno y cualquier otra cosa que haya de la pila no solamente hechizos también habilidades cualquier cosa que esté en la pila o cualquier cosa que vaya a ocurrir se va desaparece todo eso y en el turno del rival cuesta 6 que es y triple azul cuidado también es importante pero es factible lidiar con ello así que ojo esta carta es muy buena es mítica y de las cartas más impactantes de m21 por lo menos para mí se va a jugar mucho ya lo veréis que se va a jugar mucho quizás no se va a jugar 4 copias en ningún mazo pero un par de copias la vais a ver en muchos mazos de control o de rampeo con azul así que preparaos que la azul va a seguir siendo predominante y con el verde más precisamente para poder rampearte para poder acelerar el mana y poder jugar este hechizo pues de cuarto turno o cosas por el estilo felin soberain por 3 es un 2-3 tipo de criatura un gato vale es rara y dice tus otros gatos obtienen más uno más uno y tienen protección contra perros hay un montón de perros ahora mismo en m21 como habremos visto en los días pasados bueno dice que siempre que uno o más gatos que tú controles hagan daño de combate a un jugador destruye hasta un artefacto o encantamiento objetivo que el oponente controle así que bueno es un buen comandante de gatos les da más uno más uno y protección contra algo en este caso protección contra perros y además destruyen artefactos o encantamientos si consiguen hacer daño al rival así que una carta muy buena para el mazo de gatos que ya veréis como hay un mazo de gatos thieves guild enforcer por 1 es un 1-1 flash es de tipo de criatura humano y rogue también cuidadito con eso y dice cuando el thieves guild enforcer entre en juego o cualquier otro rogue bajo tu control cada oponente se autodequea de su mazo dos cartas ya sabéis que ahora le han puesto a lo voy a señalar con el ratón la palabra mil significa quitarte cartas del top del mazo es una nueva palabra clave que antes no existía en magic han decidido introducirla en m21 porque al fin y al cabo más o menos todo el mundo la utilizaba entonces bueno pues la verdad es que no han querido utilizar dekear o deck decking porque al final deck es el nombre del mazo entonces han utilizado otra palabra similar o que utilizamos de forma similar que es mil m-i-l-l que viene de la rueda de molino que es la carta original no me acuerdo cómo se llama la rueda de molino en inglés ahora mismo la millstone exacto era la millstone digo exacto como si me lo hubieseis chivado la millstone m-i-l-l stone s-t-o-n-e la millstone era una carta que era la carta digamos icónica de los tiempos de los tiempos iniciales de magic en los cuales se ganaba dekeando al rival se dekeaba con la millstone bueno pues de ahí viene la palabra mil vale si lo veis de ahí viene bueno pues este bicho o cualquier otro rogue que juegues dekea dos cartas al oponente y dice que mientras el oponente tenga ocho o más cartas en su cementerio el thieves guild enforcer esta criatura gana más dos más uno y toque mortal o sea que por un mana negro tenemos una criatura que es con flash por cierto muy útil eso que es un 3-2 yo veo imposible o casi imposible bueno es muy difícil pero no es imposible la verdad que lo ponente tenga ocho cartas en el cementerio en tu segundo turno y puedas atacar ya segundo turno con d3 así que la carta es buena pero yo creo que al final no se acabará jugando no es tan fácil y además le estás facilitando cosas como uro o croxa le facilitas le tiras al cementerio cartas vale encima le tiras un uro te lo juega desde el cementerio exilando las cartas le has regalado un uro vale y encima el bicho sigue siendo un 1-1 porque el uro exil las cartas para jugarlo con escapatoria entonces al final esta criatura veo que tiene a su favor cosas que luego se le ponen en contra sobre todo en el estándar actual no así que no creo que sea buena no creo que sea buena y ya digo de que darle ocho cartas al principio de la partida es difícil si la partida avanza un 3-2 ya no es tan bueno vale sigue siendo no mala carta pero al principio esos primeros 2-3 turnos va a ser un 1-1 yo creo en la mayoría de los casos o incluso ya digo le estás facilitando que te empiece a clavar croxas o uros o cosas por el estilo y lo vas a pagar caro claro vale elder gargaroth que es lo que os decía de la el tremendísimo poder de las cartas en m21 y la tendencia que están llevando estos últimos años en magic es al poder más absurdo y más absoluto de hecho hace poco vi en twitter alguien que comparaba las criaturas de coste 5 que son 6-6 a lo largo de la historia de magic y empezaban con el ok bueno no voy a ponerme aquí a ver las habilidades que tenían pero según ha ido pasando el tiempo en la historia de magic las criaturas que por 5 de manas son 6-6 al principio eran malísimas porque tienen un montón de pegas y eso y ahora ya no es que no tengan pegas es que tienen como 12.000 ventajas extras vale tenemos por 5 un 6-6 por cierto es mítica vale es la bestia buscada 2 esto es la bestia buscada 2 vigilancia arrolla alcance y cuando ataca o bloquea eliges una de 3 opciones o pones un 3-3 o ganas 3 vidas o robas una carta cada vez que ataque o bloquee o sea ya el primer turno de la juega si el oponente quiere atacar ya no le va a compensar atacar porque vas a bloquear encima pones un 3-3 o ganas 3 vidas o sea o ganas 3 vidas o robas una carta la criatura es brutal es bestial es difícil decir si la carta es mejor o peor que una bestia buscada es que es distinta la bestia buscada yo entiendo que es más agresiva es una criatura que tiene prisa y que hace daño a planeswalkers a la vez que hace el daño al jugador es más buscando agresividad y velocidad más para mazos a más agresivos en cambio el del gargaroth es más para mazos tipo midrange que lo jueguen pronto con la aceleración de mana lo que estábamos diciendo antes verde, verde, azul que lo puedas jugar de cuarto turno incluso de tercer turno pues un 6-6 vigilancia, alcance, arroya quizás contra control no es muy bueno porque a ver control siempre va a poder lidar con ello otro va a subir a la mano con un teferi o con un ladroncelo atrevido otro va a matar con un el espervenza a la muerte bueno lo que sea pero contra agro sobre todo por ejemplo rojo ¿cómo mata a criaturas el color rojo? el color rojo me acabo de dar cuenta que quizás el volumen está un pelín alto me acabo de dar cuenta ahora después de todo el vídeo espero que no me haya molestado mucho bueno el caso es que contra rojo rojo mata a criaturas haciéndoles daño ¿cómo vas a matar un 6-6? que aguantas 6 y encima en cuanto ataca bloquea ya te la ha liado ya te ha hecho mil cosas bueno pues una criatura bestial nunca mejor dicho porque es de tipo de criatura bestia es la nueva como digo bestia buscada yo sería la comparación que haría es una nueva bestia buscada distinta pero la idea es la misma por un coste relativamente bajo estadísticas relativamente fuertes con un montón de habilidades un montón de habilidades útiles contra diferentes circunstancias vale vamos a seguir con la siguiente con la siguiente carta de este ya hablamos pero ahora ya está confirmado es oficial es un planeswalker nuevo blanco que cuesta 3 entra con solo 3 contadores de lealtad y la primera habilidad le da más un contador de lealtad y le pones un contador más uno más uno hasta a una criatura que tú controles lo cual quiere decir el hasta una criatura lo que lo que quiere decir es que si tienes si quieres puedes poner cero o sea puedes poner un contador sobre cero criaturas me explico ¿no? o sea si no tienes criaturas también puedes activar la habilidad es lo que quiero decir ¿no? y además le da indestructible hasta el final de turno bueno no es no es especialmente demativa la primera habilidad la segunda quizás sea la mejor que dice que siempre que uno a más criaturas que controles atacan que no sean tokens pones esa misma cantidad de tokens uno uno soldados tapeados y atacando ¿vale? o sea si yo taco con dos criaturas pondría dos tokens uno uno girados y atacando pero es menos dos el barrique de este no han querido pasarse con el poder ¿vale? porque esa segunda habilidad que es la más interesante le cuesta dos contadores de alta y seguramente pues no hagas nada y luego la última menos seis dice obtienes un emblema es decir para el resto de la partida básicamente que al comienzo de tu combate en tu turno creas un token uno uno de soldado y le pones un contador más uno más uno en cada una de las criaturas que controles que está bien pero tampoco es una una habilidad definitiva de estas que gana la partida automáticamente ni muchísimo menos así que barrique el barrique se queda ahí un poquito a medias ¿vale? esto ya sí que son palabras mayores el nuevo Garruk el nuevo Garruk por cuatro mítico por cierto por supuesto ¿no? entra con cuatro contadores de lealtad ¿vale? la primera habilidad le suma a un contador de lealtad le da más tres más tres y arrollar a una criatura que tú controles o hasta una criatura que tú controles ¿vale? lo de antes si no controla las criaturas puedes activar la habilidad y elegir cero criaturas por ejemplo vale no está mal para un mazo más bien agresivo más tres más tres y arrollar está bastante interesante ¿no? pues un poco pues como la Vivian que tenemos actualmente en estándar que también cuesta cuatro y da contadores más uno más uno y además también da arrollar similar ¿no? el menos dos segunda habilidad menos dos creas un token de bestia tres tres y si el oponente controla más criaturas que tú pones un contador de lealtad sobre Garruk ¿vale? o sea ese menos dos si tú tienes las mismas criaturas que el rival o más no pasa nada se queda en menos dos pero si aún así el rival a pesar de que tú pongas criaturas el rival tiene más criaturas que tú le pones un contador o sea sería como menos uno realmente solamente bueno una habilidad que tampoco está ahí bien ¿vale? este Garruk de momento esas dos primeras habilidades tampoco lo ponen especialmente interesante vamos a ver la última la definitiva el menos siete aunque siempre es muy difícil llegar a ella dice obtienes un emblema que dice al comienzo del final de tu turno ¿vale? o sea al final de tu turno puedes buscar en tu mazo una criatura y ponerla en juego directamente y barajar el mazo la verdad es que el menos siete es bastante poderoso es muy poderoso porque lo vas a hacer cada uno de tus turnos ¿vale? al final del turno pones una criatura de tu mazo la que tú quieras en juego directamente gratis pero claro llegar a siete contadores de lealtad es complicado este Garrug no es de los más poderosos de la historia ni mucho menos de hecho yo creo que el otro Garrug que tenemos ahora en estándar el no me acuerdo como se llama el Garrug Golgari verde-negro que cuesta seis creo que es mejor que este y no se está jugando pero este diréis claro pero este solo es mono verde y además cuesta solo cuatro o sea tiene más posibilidades de ser jugado por esos motivos es cierto así que creo que sigue siendo mejor el otro que casi no se juega y este al final le va a pasar eso casi no se va a jugar a pesar de que tiene cosas a su favor respecto al otro menor coste coste más fácil de pagar porque solamente requiere un color y eso pero aún así no va a ser suficiente Garrug's Harbinger por tres un 4-3 no antimaleficio contra negro lo cual quiere decir que no puede ser objetivo de hechizos o habilidades de color negro que controlen tus oponentes vale o sea no está mal por tres es un 4-3 ya son buenas estadísticas para un mazo agresivo ahora mismo en el color verde en el coste tres en estándar tenemos el Yorbo el Yorbo por tres es un 4-4 que además crece 5-5 6-6 7-7 indefinidamente dependiendo de cuántas criaturas verdes vayas jugando el caso es que este dice que siempre que hace daño de combate a un jugador o Plainswalker miras tantas cartas del top de tu mazo como daño hayas hecho vale normalmente va a pegar de 4 así que mirarías 4 cartas del top de acuerdo puedes revelar una criatura una carta de criatura o un Garruk un Plainswalker Garruk de esas cartas y ponerlo en tu mano y el resto en el fondo del mazo en cualquier orden eso sí que está bastante guay la carta es buena es mejor que un Yorbo ahí está la cosa porque solamente aguanta 3 es relativamente fácil de matar relativamente fácil de bloquear y pocas veces va a conseguir hacer daño de una forma así como digas merece la pena y tal si consigue hacer daño miras 4 lo más probable es que pesques alguna criatura pero puede fallar incluso o algún Plainswalker Garruk pero puede fallar la criatura está bien por eso la quería mostrar Hexproof contra negro anti-maleficio contra negro está bien pero tampoco es la panacea ¿vale? pocos mazos mono negros hay eso sí contra mazo mono negro pues mola bastante a lo mejor o contra mazos con un gran peso en el color negro va a molar bastante pero en general la carta está bien pero yo creo que está por debajo del Yorbo y el Yorbo sí que se juega en las mono verdes Stompies ¿se llegará a jugar este bicho también? podría hacerse hueco perfectamente en la mono verde Stompie porque hay pocas criaturas de coste 3 buenas y esta es realmente muy buena me apetecía comentarla porque realmente me ha parecido bastante interesante vale y estas son las otras cartas que han decidido reeditar que teníamos recientemente en estándar lo que van a reeditar son las 5 tierras de colores opuestos los 5 templos más recientes que tenemos en estándar de colores opuestos es decir el boros que es este el rojo blanco y bueno cada uno de los 5 colores opuestos de las 5 combinaciones de colores opuestos que tenemos ¿vale? de 2 colores pues por ejemplo el azul rojo sería el Icet no me acuerdo de los nombres de cada uno de los templos el verde negro bueno esas combinaciones de 5 colores otra cosa crítica de que comentábamos antes son cartas en las cuales ya hemos gastado nuestros recursos en conseguir ¿vale? y me las vuelven a reeditar otra vez más cuando rotan a la vez o sea es decir dentro de un año lo cual pues es un fastidio ¿no? nos perjudica a todos y no nos beneficia simplemente no sé parece que les como que han ido a toda velocidad montando esta colección y no les ha dado tiempo y han dicho ¿qué tierras metemos? hay que diseñar algunas tierras no diseñas nada venga metemos las mismas que ya están y así no trastocamos nada entonces es una pega no han dicho nada de que vayan a poner un sistema de protección contra quintas copias de este tipo de cartas así que lo más probable es que empecemos a abrir asedores de M21 y acabemos con 8 copias de Templo del Triunfo por ejemplo o con 8 copias de Pasaje de Leyenda como decíamos antes y nos fastidiaremos y punto 8 copias que no te sirven para nada claro solamente te sirven 4 y las otras 4 ni se convierten en gemas ni nada pero bueno de momento no han dicho nada esperemos que así lo digan Selfless Savior una carta muy chula por 1 blanco es un 1-1 es tipo de criatura perro ¿vale? y lo puedes sacrificar para darle indestructible a otra criatura que controles ¿vale? así que está genial es una carta que protege a otra criatura es una especie de nueva Alseide ¿no? la Alseide es muy buena se juega muchos mazos y este bicho pues hace prácticamente lo mismo bueno no es exactamente lo mismo pero hace algo parecido que es proteger de una u otra manera alguna de tus criaturas ¿no? la de indestructible Yolrael ¿cómo se lee esto? Mombul y reclus por 2 es un 1-2 ¿vale? es criatura es humano es legendario ¿vale? por 2 de mano un 1-2 que dice que siempre que robes tu segunda carta cada turno pones un token 2-2 un gato en mesa lo mismo que decía antes mazos verde-azules con uro ¿vale? con espiral de crecimiento son hechizos que te hacen robar una carta y poner una tierra de tu mano en juego así que funcionarían bien ¿vale? verde-azul parece lógico que Yolrael lo juguemos con cartas como uro o espiral de crecimiento te van a permitir poner un 2-2 y luego además pagando 6 es decir ramp juntar mucho mana 6 de mana normalmente no lo puede hacer cualquier mazo solamente los mazos rampeadores verde y azul es la combinación de colores obvia hasta el final del turno por 6 de mana las criaturas que tú controlas tienen ataque y resistencia XX donde X es el número de cartas en tu mano entonces un mazo con muchas opciones de robar cartas leas Krasis Hidroide leas Tifón de Tiburones ¿no? el Sarnado cosas de ese estilo que te permiten robar cartas a la vez que seguir poniendo criaturas van a funcionar bien con esto ¿no? Uros espirales de crecimiento vale bastante obvio ¿no? y si tienes en mano a ver con Yolrael habrás puesto varios tokens 2-2 si en mano tienes 3-4-5 cartas paga 6 y tienes 3-4 bichos que pueden ser pues 5-5-6-6 ganar la partida en el quinto turno por ejemplo porque te has acelerado de mana ojo a Yolrael que puede entrar en algún mazo no es no es nada nada malo realmente bastante interesante Kairbek Despideful por 4 es un 3-2 es legendario es legendario porque la habilidad que tienes es interesante es de tipo de criaturas humano ¿vale? y le da al resto de criaturas menos 1-1 diréis no es para tanto sí sí que lo es sí que lo es porque se carga a los mazos agresivos básicamente es legendario demos gracias que es legendario porque si no ya empezarían a acumularlos y bueno sí servirían hasta 2 porque si juntas 3 en mesa se matan entre ellos porque danían menos 3 menos 3 al resto de criaturas y se morirían así que bueno el caso es que y no hay con 2 da menos 1 menos 1 al resto vale entonces no se morirían pero con 3 ya sí el caso es que todos los mazos agresivos pensar siempre en una monorred ¿qué hace contra esto? si no lo mata si no mata el Kairbek de Spideful todo se va al traste para ellos todos los tokens mueren automáticamente y todas las criaturas 1-1 que puedan tener mueren automáticamente la criatura es muy buena según lo juegues ya van a matar bichos o sea contra mazos agresivos ya veréis como este bicho se va a jugar de base en algún mazo de control con negro seguro es que hace que agro lo tenga muy difícil para ganarte aunque sean criaturas un poquito más grandes ya que un 3-3 ya no sea 3-3 y sea un 2-2 o que un por ejemplo las durias del paraíso se mueren las durias del paraíso es un 2-1 que mientras está enderezado tiene antimaleficios es difícil de matar porque no le puedes hacer objetivo pues haces toma Kairbek de Spideful te lo he matado igualmente aunque tiene antimaleficio te lo mato con esta carta esta carta es muy buena la vais a ver de base la vais a ver mucho más de banquillo que de base supongo pero de base los mazos con negro de control la van a querer jugar porque mata todas las bueno mata reduce o incluso mata criaturas que haya en mesa tanto las tuyas como las del rival cuidado con eso es cierto pero un mazo de control no va a llevar más criaturas que esta le da igual ha sido una carta muy buena Nianbi Steamed Speaker por 2 es un 2-1 flash tiene destino lo puedes jugar a velocidad instantánea y dice cuando entro en juego puedes devolver otra criatura objetivo de control es a tu mano ¿vale? ¿por qué querrías hacer esto? para poder rejugarla imaginad que tengo en mesa una criatura con una habilidad de entrar en juego que sea buena pues yo que sé una criatura que al entrar en juego busque tierras o ponga contadores más uno más uno o cualquier cosa del estilo pues te la quiero subir a la mano para volver a rejugarla y volver a disparar su habilidad y además encima ganas vidas igual al coste de maná convertido de esa criatura que te has subido a la mano ¿no? así que es una carta que está bastante bien este tipo de hechizos aunque penséis no parece muy bueno este tipo de cartas este tipo de criaturas que suben criaturas a la mano siempre se han jugado de una u otra manera siempre se les ha podido sacar partido eso de poder subirte a la mano y rejugar algo además tiene flash me van a matar mi mejor criatura que tengo en mesa pues mira juego niambi me la subo a la mano y la salvo y la puedo volver a jugar y encima si tiene habilidad de entrar en juego pues mejor todavía y luego además tiene otra habilidad encima ganas vidas cuidado eh que encima ganas vidas o sea que es bueno contra mazos agresivos pero es que la última habilidad dice por tres lo giras descartas una carta legendaria y robas dos o sea como si no fuese ya bastante buena y tuviese ya bastantes cositas esta carta le han metido una habilidad adicional que es que encima te permite ciclar o sea descartarte cartas para robar otras cartas ¿no? pues vamos una carta muy buena algo de juego verá porque a ver digo algo es humano para el mazo de humanos de historic puede que entre es buena carta ya digo y en estándar ya veremos si al final se hace hueco porque es para un mazo así como de control pero midrange azul blanco ahora mismo no hay mucho entonces veremos si encuentra un mazo pero desde luego la carta es cremita o sea la carta lo tiene todo pack leader una de las cartas más chulas de M21 el líder de la manada por dos es un 2-2 es tipo de criatura perro y le da más uno más uno a los otros perros ya está ya tenemos el mazo de perros encantado con esta carta y encima dice que cuando el líder de la manada ataque previene todo el daño de combate que él fuera a recibir no que los perros que controlas fueran a recibir este turno o sea encima los hace inmortales hace que no reciban daño de combate de otras criaturas que las estén bloqueando o lo que sea lo cual es genial porque si yo tengo un montón de perritos que son 2-2 es 3-3 es 1-1 os ataco con todos y el oponente me bloquea con criaturas más grandes digo no pasa nada al haber atacado con el líder de la manada el pack leader se previene todo el daño de combate que fueran a recibir esta carta es muy buena él mismo tampoco recibiría daño por cierto porque él también es perro se refiere a todos los perros que controlas y ya veréis como va a haber mazo de perros se va a jugar van a hacer lo suficiente para que sea bueno para que sea viable y además este criaturo es incluso bueno por un mazo white bunny per se sin más no es legendario o sea puedes tener varios de ellos pueden doparse entre ellos y además no reciben daño de combate cuando atacan lo cual es una habilidad bastante interesante oh reedición potente scavenging o sea una de las cartas que ha marcado historia en magic no me acuerdo cuando la editaron hace ya bastantes años pero desde el día que la editaron una carta super jugada en todos los formatos en todos desde standard hasta vintage ¿por qué? porque interactúa con cementerios vintage legacy modern los formatos antiguos abusan mucho del cementerio hay muchas cartas con sinergia con el cementerio y el scavenginus hace de jefe ahí hace de policía entonces por 2 es un 2-2 lo cual tiene estadísticas muy buenas y pagando un mana verde simplemente exilia una carta a un cementerio ya está y además es que además crece si era una criatura gana un contador más uno más uno y ganas una vida la carta es buenísima lo vais a ver en standard hasta la saciedad cualquier mazo con verde va a querer jugarla sobre todo de banquillos una carta más para banquillos pero de base también se va a ver jugar ya veréis como la van a jugar muchos mazos de base por si acaso el oponente juega cartas y simplemente hay uros y croxas solo por eso ya merece la pena llevar esto de base hay muchas energías con cementerios en standard actualmente quizás no suficientes como para decir oh esto hay que llevarlo de base sí o sí pero si hubiese muchas estrategias de cementerio en standard el escape engine se empezaría a jugar en esos mazos de base no solamente de banquillos otra reedición potentísima el simulacro solemne una de mis cartas favoritas de todos los tiempos además las primeras veces que tuve así yo un poco de éxito en torneos y tal fue justo con el simulacro solemne en standard en bloque construido de mirrodein los antiguos formatos que había competitivos de bloque construido pues yo llevaba cuatro simulacros solemnes prácticamente en todos los mazos pero porque prácticamente estaba en todos los mazos de la época porque sin color lo puedes meter en cualquier mazo y tenía muchísima calidad mucha ventaja de cartas es cierto que han pasado muchos años desde entonces más de 15 años y que magic se ha vuelto más exigente más complicado y el power level de las cartas es mucho más alto pero quizás volvamos a verlo lo que pasa es que habiendo uros espirales de crecimiento ¿quién va a querer esto? pero bueno por cuatro son dos o dos cuando entra en juego buscas una tierra básica y la pones en juego girada ¿vale? ya primera parte de la ventaja de cartas ya es un dos por uno nada más empezar y luego cuando muere robas carta o sea que es un tres por uno es cierto que por cuatro son dos o dos y ya está pero es sin color o entra en cualquier mazo ya digo que antes eran otros tiempos y esto era buenísimo en estándar en bloque construido de Mirodin cuando salió y que hoy en día se espera más poder de las cartas y que es posible que no había juego por ese motivo pero desde luego la carta es chulísima y es una gozada volver a verla en estándar una vez más Sublim Epiphany luego diréis que se les va la olla a ver es un instantáneo que cuesta seis es cierto que es difícil de jugar y que no todos los mazos van a llegar a seis de maná fácilmente pero lo que estamos viendo es precisamente después del Players Tour de este fin de semana que la mayoría de mazos predominantes en estándar son mazos con azul con verde de rampeo y eso va a seguir siendo así y parece que vamos a seguir con la misma tónica durante el próximo año porque este tipo de cartas de coste seis instantáneos azules que estamos viendo son muy buenas esta en particular es un instantáneo que es ni más ni menos que es un 5 por 1 hace 5 cosas por 6 a velocidad instantánea las hace las 5 dice el texto elige una o más o sea puedes elegir 1, 2, 3, 4 o las 5 habilidades que tiene y hace las 5 partes del texto que tiene contraer esta no hechizo objetivo contraer esta habilidad activada o disparada os voy a poner un ejemplo con estas dos primeras solo con las dos primeras pensad en crisis y droide la crisis y droide una de las magias una de las cosas buenas que tiene es que yo por ejemplo pago 8 pago 8 por mi crisis y por lo tanto estoy jugando una criatura 6-6 y robo 3 cartas y gano 3 vidas si yo contrarrestaba la crisis con un counter la habilidad de la crisis se resolvía igualmente seguía robando 3 cartas y ganando 3 vidas ¿de acuerdo? la crisis tiene esa magia y es muy poderosa en parte por ese motivo esa era una de sus fuertes con esta carta a tu crisis 8 a tu crisis 6-6 por ejemplo puedo decirle pues mira contraer esto la crisis y contraer esto la habilidad activada o disparada de la crisis las dos cosas pero es que además tiene otras 3 cosas más después de eso devuelves un permanente que no sea tierra a la mano de su propietario además creas un token que es una copia de cualquier criatura que controles y es que además el jugador objetivo roba una carta además robas carta es un 5 por 1 y sí no todas las veces vas a poder hacer las 5 cosas supongo que si haces lo de contraerstar hechizo es poco probable salvo con crisis y droides que vayas a hacer también lo de contraerstar la habilidad activada o disparada ¿vale? pero bueno y a veces el oponente no tendrá permanentes que no sean tierra o tú para subir a la mano pero hacer un 3 por 1 ya sería suficientemente bueno esta carta es bestial y si los mazos siguen con esta preponderancia de aceleración rampeo y juntar mana no va a ser mucho problema jugarla y la ventaja de cartas que aporta es muy fuerte ¿no? una carta tremenda Heartfire Inmolator por 2 es un 2-2 con prowess prowess es una habilidad que dice que siempre que lances un hechizo que no sea de criatura gana más 1-1 o sea tenemos aquí por 2 es un 2-2 ¿vale? vuelve mi turno enderezo mis tierras y juego un par de hechizos pues pasa a ser un 4-4 hechizos que no sean criatura ¿vale? o sea por 2 de mana puedo tener un 3-3 un 4-4 fácilmente cada turno ¿vale? por solo 2 de mana pero es que además pagando uno rojo y sacrificándolo hace daño igual a su fuerza a la criatura o planeswalker objetivo o sea que además puedo tener un 3-3 un 4-4 lo que sea y además usarlo para matar planeswalkers o criaturas del rival el seleccionado esta criatura que por cierto es humano y es hechicero dos tipos de criatura muy buenos los he querido seleccionar para que he querido seleccionar esta criatura para que veáis que el color rojo en el próximo estándar no tengáis duda incluso después de la rotación ¿vale? una carta muy buena que ya veréis cómo verá juego Watcher of the Spheres por 2 es un 2-2 vuela hace que las criaturas que controlas voladoras cuesten 1 o menos de jugarse ¿vale? ya está ya tenemos a Azurius Flyers para el año que viene si estabais temiendo bueno la Azurius Flyers ahora rotan todas las cartas pues tranquilos que todas bueno si van a rotar muchas cartas de Azurius Flyers es cierto no todas pero muchas se nos van a ir pero ojito que ya están reponiendo ¿vale? ya tenemos el Watcher of the Spheres que es una criatura muy buena para Azurius Flyers por 2-1-2-2 vuela ya está ya es bueno por 2-1-2-2 vuela ya entra en el mazo prácticamente casi está a punto de entrar ¿no? hace que el resto de hechizos voladores cuesten 1 o menos genial y además dice siempre que otra criatura con volar entre en juego bajo tu control gana más 1-1 hasta el final del turno o sea encima los hace más baratos las voladoras y hace que cuando las juegues él crezca 3-3-4-4 o sea es decir la carta perfecta para Azurius Flyers tras la rotación seguirá habiendo Azurius Flyers con lo cual yo estoy encantado y bueno esto es todo lo que os tenía que enseñar de M21 vale hay muchísimas más cartas de M21 que se han revelado yo solamente os he mostrado algunas de las más interesantes que han ido saliendo que estoy haciendo aquí el repaso para que las veáis todas para que las repases mentalmente el discontinuo que comentábamos antes así que nada un vídeo al final ha sido más largo de lo que yo pensaba pero muy completito espero que os haya gustado y bueno pues como digo siempre nos vemos en el siguiente vídeo hasta luego Chau